En la mañana 24 minutos, volvemos en vivo en el canal 104 de Claro, esto es CTV Vallenatos y más, les había dicho que en minutos tendríamos al maestro Beto Zabaleta, a Luis José Villa, aquí en la casa del Vallenato CTV, Barranquilla, y los vamos a saludar como es serenateando y cantando. Un aplauso muchachos para Beto Zabaleta y Luis José Villa, a ver mucho que dice. CTV Vallenatos CTV Vallenatos CTV Vallenatos CTV Vallenatos CTV Vallenatos La gente lo estaba pidiendo ya hace algún tiempo, porque esta unión lleva ¿cuánto ya, Luis? Digamos cinco años. Cinco años. Cinco años, sí. CTV Vallenatos 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 CTV. De Vicente Fernández, de Vicente Fernández. CTV Vallenatos 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 C son historias musicales, son poesías cantadas. Entonces, eso es lo que pasa con la música vallenata. Por eso, el buen vallenato perdurará por siempre en el corazón y en la mente de todas las personas. Antes de la nueva canción, ¿cuál otro clásico, así como para recordar? ¿Cuál, cuál? Mucho bendito verso, gemela. El que usted quiera, maestro, que todo es bienvenido para los televidentes que están en pantalla a esta hora, disfrutando de la presencia de usted aquí. Gemela, por ejemplo. La gemela, pedacito de la gemela. Ay, si uno echa sus canas al aire, siempre es criticado. Y yo sí tengo los motivos para expresarlo así. Porque yo siento que he perdido lo que había ganado. Y hoy quiero refugiarme en alguien para ser feliz. Y yo buscaré una que tenga tu cuerpo. Donde hallaré una que tenga tu cara. Una que tenga buenos sentimientos. Y aquellos tiempos cuando a mí me amaban. ¡Aplausos! Bueno, la nueva canción, ella es letra para dedicar, para enamorar y para decirle a esa persona especial lo bonito que es en la vida de uno, maestro. Indiscutiblemente, una poesía. Una poesía. Una poesía. El arrepentimiento de ese hombre que se enamoró de aquella joven. Es una historia. Tú escuchas esa canción y te metes en el cuento enseguida de que es una historia de que te enamoraste, que le fallaste, que le hiciste diez mil perradas y llegó el momento en que te arrepentiste, que Dios te dio la oportunidad de reaccionar y decir hasta aquí llegué yo, este es el amor de mi vida. Excelente canción de Rafa Manjarres. Y como te digo, una película vallenata. Tuvo muchas canciones, Rafa, le mostró a usted, cuando le escuchó, dijo, vamos con esta. ¿Cómo llevó la canción a grabarse? Imagínate, esa canción la graban en el 2001. Yo no la había escuchado. En diciembre del año pasado, estaba en Miami, en una parranda y me la cantó un amigo. Oye, esta canción se parece a ti. ¿Y de quién es esa canción? De Rafa Manjarres. Yo no la he escuchado. Me la puso por la persona que lo interpretó, Luis Benze, de casualidad, un paisano. Yo le llamé a Rafa inmediatamente. Le dije, Rafa, mándame la cantada por ti, porque de todas maneras muchos compositores no le dan la melodía que manda el compositor, sino la transversa. Y por eso la canción se demerita, se viene abajo. Y yo apenas escuché la canción, me enamoré. Se parece mucho a mi historia también de vida. Y me enamoré de la canción y aquí la plasmamos y aquí está para que la disfrute. Y aprovechó y se le hizo un video que estos días ya es tendencia en el canal de YouTube. Es tendencia enseguida. Los mejores comentarios de todas partes de Colombia y del mundo, inclusive, hemos tenido unos comentarios. La gente estaba esperando un vallenato de esto, una poesía de esto, lo que hablábamos anteriormente. Una película vallenata para disfrutarla. Dos canciones hay. La otra es... Junto a ti. Junto a ti, también, para dedicar. También de Leo Durán. ¿De qué habla junto a ti, maestro? ¿De qué se trata la letra? También de la persona que llegó, que él estaba en el verano ese de amor y llegó esa persona y le cayó su aguacero de agua. Pero fue de amor el aguacero que llegó. Entonces, es una canción dedicable, muy linda. Una historia musical también. Otra película. ¿Listo? ¿Cantamos un pedacito para los televidentes? Claro. Y usted mismo presenta el videoclip para todos. Ok. Aquí les dejo mi videoclip de Ella es. Y un pedacito de la canción. A ver, ¿cómo es? ¡Fui! ¡Callao, hombre! ¡Epa! Y en vos antes he venido a expresarte, compañera mía, que te amo y que tú constituyes mi felicidad. Este que jugó con tu cariño y con tu fantasía, que en tu que de vivir en tu ausencia ya no soy capaz para pagarte. Y yo sé que no me va a alcanzar la vida. Tú me diste amor, tu juventud, sin exigirme más. Con los años Dios me convenció, mi muñequita linda. Hoy te dejo los días que me quedan de costa inicial. Y donde vas con libre y sentencial. ¿Acaso te quemas? Porque tengas más flores. Piensa en la justicia celestial. Tu juventud, sin exigirme más. Enseñarte a los hombres.